Muy buenos días, lunes 5 de septiembre, con el odio acabaremos. A ver, está claro que el odio y el discurso del odio no es el causante del atentado de asesinato a la vicepresidente, pero es lo único que podemos sacar de positivo, reflexionar sobre cómo podemos mejorar. Frente a los hechos negativos, lo único que uno puede hacer frente a ellos es tratar de sacar un aprendizaje, sin volver a culpar a los de un lado ni a los del otro, sino que los de un lado y los del otro puedan reflexionar sobre si hay algo en este hecho dramático que nos ayude a mejorar. Hicimos un raconto de distintos audios que creo que nos hacen reflexionar sobre la falta de constructividad que tiene esa forma de oralidad. Y yo cité en un artículo que publicamos este fin de semana, el Tratado Teológico-Político de Barujo Espinosa, donde planteaba que la servidumbre humana reside en la impotencia de moderar y reprimir las pasiones. Para él, la opinión que no necesita verificarse, es decir, aquella que casualmente confirma nuestro sesgo y con eso nos damos por satisfecho, era la primera fuente de las malas pasiones. Él diferenciaba las pasiones tristes de las pasiones alegres y que en general el conservador se inscribe en la ignorancia de los seres humanos sobre la creencia de otros seres humanos y el desprecio inicial de unas por otras. Él decía, si imaginamos que algo que odiamos afecta de tristeza o si nos afecta de la pasión triste, nos alegraremos. Y si lo imaginamos afectado de alegría, nos entristeceremos. Nos esforzamos por afirmar sobre una cosa que odiamos aquello que imaginamos que le afecta con tristeza. Vemos que fácilmente sucede que la persona se estima a sí misma y estima a la cosa amada más de lo justo y al contrario estima menos de lo justo a lo que odia. Esto es inherente al ser humano. O sea, trasciende al kirchnerismo, al macrismo, a nuestra época actual. Esto, por lo que Pinoza lo sufrió en carne propia. Esto viene de siglos atrás. Y cada vez que tenemos un infortunio, lo que podemos hacer es tratar de reflexionar sobre nuestras malas prácticas y ver si las podemos mejorar. Vamos a hacer un repaso de algunos audios que tienen esta altisonancia. Vamos a empezar con Jorge Lanata en el año 2016. Viuda de Kirchner, si yo me dejara conmover por su enfermedad, no le debería decir nada y debería pedir que la trataran. Pero usted se cagó en los pobres de la Argentina. Usted los robó en la cara con cinismo y todavía hoy les miente. Usted prostituyó todo lo que tocó y fomentó el odio y el resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo méritos propios. A menos que usted se haya creído eso de que porque habla de corrido es una buena oradora. Conozco un montón de gente que habla de corrido. Usted y su esposo hicieron retroceder a este país como nunca antes. A mí me avergüenza que hayan manejado este país ante la genuflexión y la cobardía de casi todos. Yo puedo ir a este juicio, puedo ir a mil juicios. También a lo mejor porque hay cada juez que a lo mejor algunos me lo ganan incluso y me hacen pagar y pierdo todo. Me pueden dejar sin nada. ¿Sabe qué? Yo viví gran parte de mi vida sin nada y era yo igual. Ahora, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Ahora vamos a escuchar a Patricia Bullrich en 2018. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado que anda armado, el que no quiere estar armado que no anda armado. La Argentina es un país libre. Y siguiendo con libertad ahora vamos a escuchar a Milley en la campaña de Esper 2019. Javi, ¿qué hacemos con este disomacobierno? A este chorro le metemos preso hasta el cajón. ¡Pare muchacho, falta algo! ¿Y con la viuda, qué hacemos? A esa chorra, la jefa de la banda, que cuide el cajón detrás de los barrotes. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Esper Presidente! Y esto era Milley en la campaña de Esper Presidente en el año 2019. O sea, Milley fue candidato por él mismo en la de 2021. Vamos a escuchar ahora también de 2020, o sea, vamos en orden cronológico, escuchamos 2016, 2018, 2019, ahora vamos a escuchar 2020. 2020, va a haber Checopar, Cristina es el cáncer de la Argentina. Yo creo que es el momento, y para frasearnos, para frasearnos carnotas, hay que poner las bolas arriba de la mesa. Y hay que empezar a hablar sinceramente. Hoy, Cristina Kirchner, chicos, dése cuenta, y no les busquemos las dialécticas, es hoy Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina. Y mientras Cristina Kirchner moje en política, no va a haber paz nacional. ¿Por qué? Porque hay una patología en cada uno de nosotros. Todos tenemos una patología, todos somos de una forma, por algo queremos llegar. Creo que la señora es una señora sola, es una señora que el único poder que tiene es el poder, creo que es una señora que no quiere a nadie, honestamente, creo que no quiere a nadie. Lo dije el otro día. Lo veo como ciudadano, creo que se mira delante del espejo, dice, estoy espléndida para cortar cabezas, salgo a arruinarle la vida a la gente. Y hay que decirlo, si Cristina sigue en la Argentina, la Argentina se termina. Si Cristina sigue en la Argentina, la Argentina se termina. Y ahora vamos a uno reciente, volvemos a este año, ahora en agosto de este año, hace poquitos días, Eduardo Feynman. Todo este cartel que veo, no sé, en alguna calle de Buenos Aires, en una de las carteleras públicas, si la tocan a Cristina, qué gran país vamos a armar. Qué bueno, qué bueno, me encantó, estoy de acuerdo. Si la tocan a Cristina, qué gran país vamos a armar, exactamente. Pero ahora vamos a escuchar del otro lado. Ahora vamos a escuchar de Navarro sobre Macri. Escuchemos a Navarro ahora. Ya estábamos en el hambre cero. Ya estábamos en el hambre cero. En 2013, ya habíamos llegado. Para Juan Car, el país está cerca de lograr el hambre cero. Este era el hambre cero de verdad. Pedazo de hijo de puta. Había hambre cero. Vos no tenías que traer el hambre cero. Vos trajiste el hambre. Ahí está Juan Car. ¿Eh? No es Cristina. Es Juan Car. Estamos llegando al hambre cero. Eso no era una promesa. Eso era verdad. A veces me dicen, no te lo tomes como personal. No, no me lo tomo como personal. Yo voy a la bella y veo a las madres diciéndome que no tienen para darle de comer a los pibes. Pedazo de hijo de puta. Vieja enferma. Cárcel. Chorra que cuide el cajón detrás de los barrotes. Evidentemente, algo tenemos que hacer con nosotros mismos, ¿no? Y sin ninguna otra intención que la autorreflexión. Desde estas columnas siempre bregamos por tratar de crear puentes entre un lado y el otro. Ambos sectores de la polarización de Argentina deben reflexionar. Nada que ver con el atentado. Ninguno es responsable de este atentado. sino aprovechar este atentado para reflexionar sobre el nivel de escalamiento de la beligerancia que tenemos. Hay un texto de Darín. Se reestrena ahora casualmente la película en la que él hace de Estrasera. Que realmente es muy oportuno. Que nos ayuda a reflexionar. Y que queremos compartirlo con ustedes. Eso yo no estoy habilitado o capacitado para analizarlo en términos individuales. Cada uno hace lo que pueda con respecto a la rabia, a la ira, a la cólera. Por eso es que es importantísimo revisar cuál es la violencia propia. La interna. Qué es lo que nos pasa a nosotros adentro. Porque a veces sin darnos cuenta podemos contribuir a esa violencia generalizada. Yo creo que si uno tiene sensibilidad humanista, el primer deber es tratar de ponerse en el lugar del otro. Incluso cuando recibimos una agresión. Porque la bola de nieve que produce la agresión y la violencia es muy fácil de generar y es muy difícil de detener. No nos olvidemos que el odio probablemente sea el único sentimiento que no prescribe. El odio es el único sentimiento que no prescribe. Ayudemos a reflexionar con esto y con esta hermosa canción de Nacha Guevara que vamos a escuchar completa. Comenzamos este programa sobre odio y locura y dejamos para el cierre del programa la parte locura que va a tener que ver con la comparación de Sebac Montiel con el Guasón. Pero eso lo dejamos para el final del programa. Vayamos ahora a Nacha Guevara y ya.